Cuba retoma métodos de producción familiar. La cría de aves con fines alimentarios encuentra en la comunidad rural de Río Ramírez una de las mejores experiencias del municipio Majivacoa. Esta raza yo la traje de matanza, del genético de matanza. Es el pollo de ceba. Atenciones como tal, lleva las 12 horas del día y parte de la noche también. Porque eso hay que alimentarlo en la mañana, alimentarlo en horas de la tarde, después de las 5 de la tarde. Y lleva un proceso de vigilancia diario del ave cuando pone, recoger el huevo, no dejarlo mucho tiempo, porque si no ellas cuando van a nidar, pues lo mueven y lo pueden cascar y ya el huevo no me sirve. Este productor de referencia pertenece a un órgano de base de la Asociación Cubana de Producción Animal, ACFA. La incubadora la hice por la necesidad de tener más huevos, porque la nave me estaba produciendo más y la incubadora que yo tenía anteriormente era más chiquita y tuve que hacer una más grande. Nosotros semanalmente incubamos el huevo y alrededor de 200 o 200 y pico huevos estamos echando por semana. En su patio tiene garantizada la producción de huevos y carne de aves como parte del programa de la avicultura familiar. Este es el sustento del trabajo de la casa. Nosotros nos dedicamos a esto porque nos da el sustento de vida, aparte de los otros trabajos que yo hago en la agricultura. La experiencia de los avicultores majivacoenses deviene modelo referencial para el aprovechamiento del recurso genético en aves muy demandadas por la población, como es el caso del pollo de ceba, donde la familia es un eje fundamental y protagonista de un sistema productivo sustentable. Robiel Proenza, LTV Noticias.